No tenías por qué haberle hecho eso. Ángela es una buena persona y siempre te demostró que te quiere. Oye, Jacobo, yo tengo una duda. Estás aquí diciendo, primero de todo, señora Elena, pues yo le iba a preguntar cuál era su postura, pero me la dejó muy clara desde que llegó. Así es. Y siempre apoyaré a Ángela, siempre la voy a apoyar. Y a ti no te dimos ese ejemplo. Tu padre y yo siempre nos quisimos y nos respetamos. Exacto, respeto. ¿Cómo me vienes a salir con eso? Ahora, Jacobo, 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 tú dices, es que estoy tratando de entender, tú dices que Ángela es tu familia, Ángela es tus hijos, esa es tu familia, pero me estás diciendo que amas a las dos, entonces no estoy entendiendo. Hablas para adelante y para atrás, para atrás y para adelante. Yo tengo un sentimiento encontrado, ¿sí? Yo quiero que ustedes me entiendan que yo comencé a sentir algo después de que ya no pensé que lo iba a sentir. Y comencé a sentirlo, pues, con Noemi. Y eso es lo que pasa. Yo quiero que me entiendan. No creo que yo sea el único hombre que se ha enamorado de dos chicas. Pues estoy con dos personas a las que las amo a las dos. Las quiero, siento cosas diferentes, pero las quiero a las dos y las amo a las dos. Para mí es una posición, perdón, pero para mí es una posición bien cómoda la tuya. Claro, ahora las amo a las dos. Tú tienes tu familia, señor, y allí te vas a quedar. Porque no me vas a dejar el ridículo a mi niño. Y perdón, te voy a decir una cosa. Todos que le hagan bullying en la escuela. Aunque yo no estoy de acuerdo tampoco con la manera de proceder de Noemi, con cómo hizo las cosas. Lo cierto es que qué cómodo. Los hombres se buscan a otra mujer, le dicen, es que estoy casado, pero resulta que, ¿sabes qué? Este, ya no hay nada entre nosotros. Yo te prometo que yo la voy a dejar. Y ahí la mantienen con una esperanza absurda. ¿Por cuánto tiempo? O sea, perdón, sí. Lo que hiciste está muy mal, Noemi. Y ahora me doy cuenta de que no vale la pena. Escúchame. Estoy hablando de tu manera de proceder. Y lamentablemente para ti tuvo una consecuencia bien fuerte. Pero eres una víctima también. Deja conmigo. Sí, ahora me doy cuenta de que no vales la pena. Mira, Noemi, yo nunca te quise mentir. Ya, no me digas la palabra. Te quieres quedar con la señora. Quédate con ella. Pues yo lo que siento es que yo también acaso soy una víctima. Porque siempre he sentido que las hago las dos. Sí, sí, claro que sí. Porque ustedes no comprenden la situación que yo he tenido. No comprenden. Quédate con ella. No comprenden. Mira, yo tuve algo contigo y simplemente comenzó a crecer eso. Pero yo a ti nunca te he olvidado y siempre te tengo como mi primera porque tú eres mi esposa. Ahora quiero que me explique qué vamos a hacer con mi hijo. Es un jeque árabe. Yo a ti te tengo como mi primera. Yo a ti te... Por favor. O sea, entonces, ¿qué? Qué locura. La primera, la segunda y luego venía la tercera, la cuarta, la que... Y etcétera, etcétera. No, cada quien tiene su lugar. En mi corazón está así porque ella es mi esposa y ella es la persona que me hizo sentir en el último tiempo cosas que yo no había sentido. Por eso... Juguete. Por eso las amo a las dos y quiero que lo entiendan. ¿Y ya te quieres quedar con la señora? No la amas a ella. Señora, ¿sabe qué? Yo te lo voy a... Usted también es una víctima, señora, porque de verdad debe ser terrible ser una mamá que ha criado a sus hijos con unos valores, con unos principios y de repente tener que ser testigo de esto. De esto. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a apoyar siempre a mi nuera, jamás a ninguna otra gente y a mis nietos, el que está por venir y mi niño, que ya está grande. Pero mamá, también venía otro nieto. No, voy a ver, porra, de por esto. También venía otro nieto y desafortunadamente... Eso es lamentable, pero eso es... No, no, en mí, perdón. Claro que sí, ya no sé. Usted provocó todo, señora. Usted buscó a mi nuera, la humilló. Yo le quería arreglar las cosas y aquí también la víctima soy yo. Yo no te busqué. Porque ahora me doy cuenta de que... No, no, en mí, no, en mí. Yo no te dije que tú eras víctima para que estuvieras echando la culpa a Ángela. Perdóname, mamacita, que te lo diga. Digo que eres una víctima porque no tuviste quien te enseñara a amarte a ti misma. No tuviste quien te enseñara lo que es dignidad. No tuviste quien te demostrara lo que es respeto por uno mismo. Y no has tenido una persona que realmente te ame. Entonces yo creo que mejor escucha a mis especialistas porque yo creo que eso sí te puede servir mucho. Gracias por tu consejo.